Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Muy bienvenidos a este Museo Didáctico Comunitario Uteso. Este Museo Uteso recientemente cumplió 19 años. Ahorita ya andamos caminando hacia los 20 años de haber sido abierto el público, un 21 de febrero de 1997. ¿Por qué este nombre? Porque el principio de este recorrido es a través de cavernas, 10 cavernas, 7 de las cuales son cavernas reales, es decir, son réplicas de cavernas reales que hemos encontrado en los municipios del Quiriego, Álamos y Navojoa. Navojoa es una palabra caíta, Lloreme Mayo, que significa lugar de tunas o nopales, porque los caítas que le pusieron este nombre, hipotéticamente hace alrededor de 2.000 años, consideraban al fruto y a la planta como un todo. De ahí que es correcto decir Navojoa, lugar de tunas, o bien, lugar de nopales. La primera parte del recorrido es por cavernas. Vamos a pasar a la primera caverna, que es la de Tetáargo, que se encuentra al sureste de la comunidad de Batayaki, que se encuentra al sureste de Navojoa. Ahí se encuentra esta caverna con estas manifestaciones gráficas rupestres que nos dejaron en color blanco, los grupos protomayos. Pasamos ahora a otra caverna, que se encuentra al norte de Álamos. Los habitantes de San Rafael nos llevaron a esta caverna, que ellos le llaman Cueva Pinta. Aquí hay figuras antropomorfas, somorfas, es decir, con forma de hombre, de persona, y animales, y todas van hacia aquel elemento geométrico que está allá atrás, que podrían simbolizar tal vez rayos de Choki o rayos de Táar. Procedimos a una siguiente caverna, que es la caverna de los Arrayanes, encontrada detrás de la presa del veranito. Aquí fueron encontrados carbones que habían sido encendidos hace 1500 años, puntas de flecha, hachas de garganta, o colmillos de jabalí, que manifiestan que esta cueva fue habitada hace 1500 años por los hombres prehistóricos en esta región. Estas pinturas que observan aquí vienen siendo pinturas de grandes visontes que se encuentran en la cueva de Altamira, en España. Fueron pintadas hace 18.000 años, estos grandes visontes. Este viene siendo el más representativo de Altamira, viene siendo este gran visonte. También hay muchos cervix y más visontes. Hacia este lado, ya tenemos perejil, ya tenemos pinturas. Esta cueva fue encontrada en 1993. Las pinturas fueron pintadas hace entre 25.000 y 30.000 años. Podemos ver también figuras somorfas, es decir, caballos, osos, leones, un mamú de hace 30.000 años, un rinoceronte, también de ese tiempo. Tenían los cuernos más largos, como puede evidenciarse en estas pinturas que nos dejaron los hombres de la prehistoria en el continente viejo. Algunas cavernas hay mucha humedad, por eso se transmira gotas de agua dura cargada de calcitas de carbonatos y se va formiendo sarro para abajo. De esa manera se forman las estalactitas que supuran una gota de agua, caen y se va acumulando de abajo hacia arriba sarro y de esa manera se van formando de abajo hacia arriba las estalagmitas. Se ha calculado que hay un promedio de 100 años para que una estalactita crezca tan solo un centímetro, sin embargo llega un momento en que las estalactitas se juntan con las estalagmitas formando hermosas columnas. En la sierra de Zaguaribo, en el municipio de Álamos, al noreste, ese niño al entrar a esta cueva vio estas pinturas que le parecieron que eran las coronas de un rey, por eso se le llama a esta cueva Cueva del Rey, pero el papá vio huellas de oso en esta caverna y por eso a esta cueva se le denomina Cueva del Rey Oso. En esta cueva corre un poco de agua, precisamente fue el agua el que trajo, lo que atrajo al niño aquel, escuchó dos zumbar, y llamó a su papá y entraron a ella. Ya que normalmente creíamos que la danza del venado era prehistórica, pero no teníamos ninguna evidencia, por eso al ver esta figura antroposomorfa, es decir, una combinación de cuerpo humano pero con cabeza de venado, tenemos los cuernos, la cabeza, el tórax, la mano, el muslo, la rodilla, la pierna derecha, la rodilla izquierda, el pie izquierdo, podemos ver que esta podría ser la evidencia arqueológica más antigua. En esta cueva hay 36 pinturas, pero aquí nada más pudimos replicar más que unas cuantas, porque las pinturas sí son de escala uno a uno. Encontramos también el cuerpo mumificado de una mujer, envuelta en un petate de palma y también un jaguar, un tremendo jaguar que afortunadamente respetó nuestra vida, estaba lleno, tenía por dónde irse, nada más nos asustó y se fue. De esa manera esta cueva se le llama así, Cueva del Rincón del Jaguar. Gracias por ver el video.